Érase una vez, hace ya incontables eras, en una aldea de Cappadocia, un terrible dragón que atormentaba a sus habitantes. Para apaciguar a la bestia, los aldeanos ofrecían a sus ovejas esperando que así les dejase tranquilos. Pero cuando los animales empezaron a escasear, decidieron enviar a una persona escogida por sorteo y un cordero, pensando que así el dragón se conformaría. Como ya imaginarás, esta historia involucra a este dragón, a un caballero, Sant Jordi, y a una princesa de cuyo nombre nadie se acuerda a la cual le llegó su día. Cierto día, la princesa salió escogida en el sorteo y aunque todo el mundo se puso súper triste, ella aceptó su destino. Al estar en inminente peligro, fue salvada por el valeroso caballero que abatió al dragón clavándole su lanza en el corazón. De la sangre del dragón, brotó una rosa roja y el caballero Sant Jordi se la entregó a la princesa como símbolo de amor incondicional. Y de ahí nació una hermosa leyenda que nos acompaña hoy, la leyenda de Sant Jordi. ¿Y por qué se relaciona con el día internacional del libro? Según fuentes históricas, esta historia ocurrió un 23 de abril, allá por el 303 en Lida, actual Lot, en Israel. Y si bien sigue siendo una leyenda, el caballero Sant Jordi fue un personaje histórico real que pasó a ser considerado un mártir cristiano, venerado posteriormente en no pocos países, desde España a Bulgaria, pasando por Etiopía e Inglaterra. Coincide además que el 23 de abril de 1616, en el transcurso de 24 horas, fallecieron dos importantísimas figuras de la literatura occidental como son Shakespeare y Cervantes. ¿Y qué sería de la literatura española sin Miguel de Cervantes? Por ello, en 1995, el 23 de abril se consagró como el día mundial del libro. Aquí en España es un día muy importante y sobre todo lo celebramos mucho en la zona de Cataluña, pero también en Aragón y en las Islas Baleares. Celebramos la Diada de Sant Jordi y es tradición regalar un libro y una rosa a alguien importante. Y es que en Lectura Ágil no nos cansamos de recordarte lo importante que es leer, pero sobre todo lo mucho que un libro puede cambiarte la vida. ¿Te imaginas que Cervantes jamás hubiese escrito el Quijote? ¿Qué sería de España sin la obra maestra más grande jamás escrita? Desde la invención de la escritura absolutamente todo está en los libros. No solo recogen información a lo largo de los años y de las décadas, sino que tienen la extraordinaria habilidad de preservar conocimiento a través de las eras y del tiempo, permitiéndonos a nosotros acceder hoy a las palabras y a los pensamientos de personas que fallecieron hace siglos. Todo lo que quieras aprender de desde el cine hasta el deporte está en las páginas de los libros. Incluso temas que durante años cientos de autores han intentado resolver. ¿Desearías poder mejorar la relación con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Con tus amigos? ¿Te gustaría saber cómo ser más productivo y eficiente en todo lo que haces? ¿Saber manejar tus finanzas? ¿Trucos para viajar más y mejor? ¿Organizar tu tiempo y tu espacio? ¿Qué es lo que más ansías? Absolutamente todo está recogido en los libros y ahora también en internet. No hay nada que no esté a tu alcance en la era de la información y es una verdadera lástima que cientos de miles de personas sigan ignorando este hecho. No seas como ellos y lee un ratito cada día. Y cuanto más leas mejor, porque si hay algo que toda la gente de éxito repite hasta la saciedad es lo importante que es leer. Todo lo que necesitas saber está ahí, al alcance de tu mano. Por eso Sant Jordi es un día tan importante para nosotros. ¿Qué mejor oportunidad que esta para destacar lo mucho que un libro puede cambiarte la vida? Y mejor aún, poder regalárselo a la persona que más quiere. Así que no dejes pasar este día tan importante y celébralo con nosotros. Además, estamos preparando algo especial para poder conmemorar este día. Si te interesa saber de qué se trata, aquí abajo en la descripción y en la pantalla final de este vídeo tienes un enlace que te lleva a una página donde puedes apuntarte para que el día 23 te enviemos un email informándote de qué se trata. Así que mantén los ojos bien abiertos a este día 23 de abril para Sant Jordi y no te olvides regalar una rosa y un libro a aquella persona a la que más quieras. Bueno, y para acabar este vídeo me gustaría saber qué libro vas a regalar este año a tu ser querido. Por favor, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y así te podré decir si lo conozco, si ya lo he leído o si me lo apunto para leerlo próximamente y podré hacer una reseña si me ha gustado. Bueno, pues nada más por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Te envío un abrazo virtual y recuerda, leer es poder. Hasta el próximo vídeo.